¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más al canal. Hoy vuelve a estar Hachi por aquí, que en todos los vídeos se me cuela. Yo no me doy cuenta, pero siempre, siempre está por ahí. Hoy espero que os guste mucho el vídeo porque os vengo a hablar de uno de mis libros favoritos del año, junto con otros. Pero este libro, de verdad, lo tenéis que leer. Y se trata de ¿Quién diablos eres? de Raquel de la Morena. Es un tocho importante. De 700 páginas tengo por aquí el marca páginas que me envió la editorial. A ver, es un tocho porque el libro está dividido en dos. La autora, en vez de sacar, por ejemplo, una biología, ha sacado un tomo simplemente. El libro cuesta 22 euros, una cosa así. Pero obviamente nos agarramos un dinerillo, ya que al no tener que comprarnos dos libros, pues, género. La primera parte se titula ¿Quién diablos eres? y la segunda parte ¿Quién diablos fuimos? Os voy a enseñar un poquitito el libro y es que tiene, pues, soblapas. Y aquí está la autora. Por aquí, pues, algunos comentarios de algunas personitas. Y bueno, por aquí estaría la sinopsis y el lomo. Es una edición muy bonita. Los inicios de capítulo son así y ya está. Y bueno, voy a contaros de qué trata. Aquí nos encontraremos con Alicia de la Vega, que es nuestra protagonista, que es una joven periodista española que vive en Nueva York junto con su madre y con su hermana. Un día decide dejar su trabajo en el Economist Time, creo que era. Y hay una vacante para trabajar en un periódico en la sección de casos paranormales, que se llama Duendes y Trascos. Entonces, pues, decide encaminarse en esa aventura. Ella, la verdad, que es una persona, pues, escéptica, que tampoco es que crea mucho en cosas paranormales. Pero bueno, puede ser una buena ocasión para trabajar en algo diferente. Así que bueno, ahí en la revista conocerá a Jackson y junto a Jackson, que es el fotógrafo de la revista, se enfrentarán a misterios casos paranormales. Nos encontraremos con exorcismos, con casas encantadas, maldiciones, vampiros, magia oscura. Y además nos adentraremos en las calles subterráneas del Mary King King's Cross. Pero son esas calles que estaban en Escocia bajo tierra de hace muchos años. Entonces nos adentramos por esos sitios. También hablan de Jane Austen, de Walter Scott. Hay dos asesinos que ahora mismo, no me acuerdo, William Hart. Es que no me acuerdo muy bien. Pero es que hay casos de todo, o sea, de todo tipo. Y un montón de cosas más que hará que Alicia, pues, empezará a creer y dejará de ser tan escéptica. Ella personalmente vivirá en sus carnes muchas cosas. Y es que ella puede ver a un fantasma. Es como que hay algo raro entre los dos. Y es que empieza a haber una fuerte acción entre ellos. Y ese fantasma se llama Duncan. Ella no tiene ni idea de quién es este fantasma. Él no sabe ni quién es. Solo recuerda el nombre, que es Duncan. Y bueno, en el libro iremos conociendo la historia de Duncan. Alice tendrá regresiones al pasado, donde conocerá otra historia que tiene que ver con ella. Hay muchas cosas más. Bueno, hay varios malos en la historia que querrán interponerse entre la relación de ambos. Así que ahora mismo os voy a dar mi opinión de Fangisleo. Porque de verdad, he disfrutado de principio a fin la historia. Me ha dado muchísima pena terminar el libro. Ya que eran 700 páginas. Lo primero que tengo que decir es que al tener la letra tan pequeñita, aunque leyeras bastante, parece que no avanzas. He tardado bastante en leer el libro. Pero creo que es importante tomarnos nuestro tiempo con esta historia, porque tiene mucha profundidad en determinados temas. La historia está muy bien construida. Ata todo al final. No deja nada en el aire. Los personajes, tanto Alicia como Duncan, me han encantado. Hay un Robert, que si leéis el libro sabréis quién es. Robert quizá me ha sacado mucho de quicio. Y bueno, Duncan en parte también, porque lo que no aguantaba eran los celos. De verdad, es que me sacaban de quicio porque son muy celosos. Y es que no me gustaba. Me sacaba de quicio, pero sé que en parte es la construcción del personaje. Lo que más, más, más me ha gustado es que la historia tiene partes en las cuales está en el presente, pero otras nos vamos al siglo XIX, por las regresiones de Alicia al pasado. De verdad, he disfrutado tanto esas regresiones porque soy una fanática y me encanta la romántica histórica y esa época. Y de verdad, me gustó mucho leer esas partes y sobre todo también las partes de la actualidad porque también está la historia en presente. Así que en general creo que es mi libro favorito porque tiene de todo. Tiene romance, tiene salseo, tiene cosas malas, porque hay villanos que intentan fastidiarlo todo. Y también, pues también hay casos paranormales, pruebas que le ponen a Alicia. Hay muchas cosas. Creo que tiene todo lo que hay. Bueno, me encantan de los libros, así que os lo tengo que recomendar, recomendar, recomendar. Porque además la autora escribe muy bien, tiene una pluma bastante delicada, pero a la vez es muy cercana, entonces hace que leas el libro y que te metas de lleno en la historia. La construcción de los personajes me ha gustado mucho. La de Alicia, la de Duncan, la de todos, la de Jackson. Aunque Jackson sí que es verdad que tampoco es que conozcamos mucho la historia de él, pero bueno. Y también otro de los personajes que me ha gustado mucho ha sido Percy. Jane también me gustaba mucho, aunque hay veces que es como en plan de... De verdad, tía, reacciona. Y no sé qué más deciros, que lo tenéis que leer, dadle una oportunidad, porque me he enamorado de los personajes, me he enamorado de Robert de Duncan. Ay, porque ya os digo que he disfrutado muchísimo. Así que dadle una oportunidad y si lo habéis leído, contadme qué os ha parecido o si os llama la atención y lo queréis leer, porque yo de verdad os tenía que traer esta reseña así, en plan en un vídeo, para animaros a leerlo porque me ha encantado. Así que no os doy la chava porque estoy repitiendo mucho en cantar, me gusta mucho, no sé qué más deciros. Entonces, bueno, que no soy más pesada. Espero que os haya gustado la reseña. Decidme en comentarios, por ejemplo, pues si tenéis algún libro parecido a este, en plan de este estilo, en plan casos paranormales, romance, que os haya gustado, pues me lo dejáis en comentarios, que quiero leer más libros de este estilo. Y nada, os dejo mis redes sociales en la cajita de información, donde, pues eso, tengo Instagram, mi blog, que está un poco desatendido, que espero ponerme con él muy pronto, y bueno, mi Twitter, que tampoco es que haga mucho caso, pero ahí tenéis mi página de Goodreads, donde actualizo mis lecturas y podéis seguirme un poquitito más de cerca, pues eso, que esté leyendo y demás, aunque por Instagram también lo hago, pero bueno, os lo dejo todo abajo ahí, en la cajita de información. Que muchas gracias por verme, por estar ahí, y nos vemos muy, muy, muy pronto. Un besado, adiós.